Nos alegra muchísimo que nos acompañen el día de hoy para darles a conocer nuestro magno evento con el que concluimos las actividades durante este año en el marco de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas. El próximo viernes, 6 de diciembre, se hará la inauguración del Estadio Tlaucole con un magno concierto de Carlos Rivera. Como les decía, con este gran concierto clausuramos nuestras actividades de conmemoración de este año que durante todo el 2019 hemos realizado y que ustedes nos han hecho favor de acompañarnos en la difusión de estos eventos. Que lo mismo han tenido actividades deportivas, culturales, artísticas, todas con el afán de poner a Tlaxcala en un escenario nacional y consolidarnos también como un sitio cultural del que además nos sentimos profundamente orgullosos por nuestras raíces, por nuestra riqueza cultural, histórica, arquitectónica. Y que nos ha dado motivo para que con la sociedad, los diferentes sectores, podamos realizar estas actividades. Como ustedes recordarán, en el pasado mes de marzo de este año, el gobierno del Estado reconoció como embajador turístico a Tlaxcalteca Carlos Rivera, quien ha sido uno de los principales promotores y difusores de la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas, México y el mundo. Por supuesto, esto nos ha dado motivo de que Carlos Rivera llevaran el nombre de nuestro Estado a todos los países con sus grupos de seguidores y eso pues obviamente ha posicionado a nuestro Estado. Este evento inaugural de la modernización del Estadio Clauicole tiene un punto muy importante que es la realización de este concierto que nuestro paisano Carlos Rivera, del que además también nos sentimos muy orgullosos, hará para las y los Tlaxcaltecas. Es importante que ustedes sepan que este evento es totalmente gratuito para que puedan disfrutar de esta presentación. Como les decía, se llevará a cabo el día viernes 6 de diciembre a las 8 horas. El acceso para el público será a partir de las 16 horas y está prohibida la venta de los boletos del concierto. Si me lo permiten, explicaré la dinámica para la distribución de los boletos. El próximo jueves 5 de diciembre se obsequiarán los boletos en las 10 taquillas del recinto ferial a partir de las 9 de la mañana. 6 taquillas en la avenida de los deportes, 4 taquillas en el tremo. Se entregarán dos boletos por persona hasta agotar existencias. Es muy importante recalcar que este concierto tiene una capacidad para 10 mil personas. Y obviamente, pues, haremos esta distribución hasta agotar los accesos al estadio. Y reiterar que el acceso solamente será con boleto en más. A través de la concentración de estos 10 mil asistentes, se hace necesaria la implementación de un operativo de seguridad y mantenimiento del orden al interior y al exterior del estadio. Para ello, establecemos tres momentos. El antes, el durante y el después del propio concierto. Dispondrán de 200 policías estatales y 30 policías municipales. Estableceremos cinco ambulancias y un camión de bomberos. Y se hará uso de las cámaras de biovigilancia en el interior y en el exterior y en las inmediaciones del propio estadio. Señalarles que habrá un acceso principal al estadio por la calle Rivereña. Este acceso principal se divide en 16 accesos secundarios para las gradas atrás del estadio. También habrá dos accesos laterales en las calles Gustavo Arevalo y Travicholo. Tomar en cuenta también, para toda la gente y que ustedes nos ayuden a difundir esas medidas que habremos de tomar para controlar y que la circulación transite en orden, que las calles que se cerrarán con motivo del concierto a partir de las 6 de la mañana son Arevalo y Calle del Bosque. Y esta circulación habrá de normalizarse hasta después de las 2 de la mañana del día siguiente. La calle Rivereña cambia de circulación a un solo sentido. Es decir, habrá de circular exclusivamente de Tlaxcala hacia Santana Chautelpan. Y para el otro sentido, es decir, en la contraparte será de Santana a Tlaxcala, utilizará la calle Leonardo Gómez, naturalmente a un costado del río. El tema de los estacionamientos, bueno, podrán hacer uso de los que se encuentran en las cercanías del propio estadio. Se ha hecho un trabajo por parte de la Secretaría con los encargados, responsables o dueños de los estacionamientos, incluso para alguna tarifa de tipo preferencial. Y también señalar que durante el acceso de todas y cada una de las personas que asisten el evento, se realizará un filtro de revisión para evitar, y aparte se les hace la recomendación, que no lleven armas de fuego, objetos consoportantes, envases de cristal, lámparas de luz láser o cualquier otro objeto que pueda ser utilizado para agredir o que pueda causar daño intencional o accidental a cualquiera de los asistentes.